La tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro No sé si al contemplarte al regresar Sabré reír o llorar Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata De un ardiente robeo, bajo una quieta luna de plata En un mar con floritos se oye el murmullo del juramento Que lo mismo sigo con el rumor de otras crueltas del amor Siempre está el balcón con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú, mi amor Lejana tierra mía, de mis amores como te nombro En mis noches de insomnio, con las pupilas llenas de asombro Mi ventrillería, que no son vanas mis esperanzas Y no sabes nunca pronto volver A mi viejo querer ¡Pasivo! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.